¿Cómo andamos gente? Hoy le estoy trayendo un 2006 Scion XB En esta ocasión les voy a enseñar Cómo quitar el booster de los frenos Vamos a quitar el booster Para eso vamos a quitar la batería Van a quitar el filtro, van a destrabar Todo esto aquí, todo lo van a sacar Porque vamos a aflojar esto de aquí Y vamos a quitarlo de los frenos Para poder sacar el booster Ustedes lo van a ver ahorita como lo hago Pero empiezan quitando la batería Empiezan quitando el filtro Para quitar los tornillos Y sacan el filtro Va a quedar libre Ya que les quedó libre Todo eso ahí Ahora aflojan el tornillo este Lleva dos abajo Lleva dos aquí Lleva dos Ya que ustedes aflojan los dos tornillos de abajo y aflojan ese Lo vamos a correr un poquito para acá Y después aflojamos la manguera de los frenos Para sacar todo lo que es los frenos Y así puede sacar el booster Sacan los dos tornillos que van abajo Son estos Los dos Sacan los dos tornillos Y ahora aflojan este de aquí Está aquí arriba Para poderlo mover Que se den cuenta Ya sacamos los tornillos Este ya se mueve Porque eso es lo que queremos Que se mueva Para poder sacar eso Ahora aflojan los tornillos de aquí Y de ahí los de los frenos Para poder sacar el booster Ok Empújame Y de ahí los dos se los aflojan Y de ahí los dos se los aflojan Y al otro lado también de la misma manera Lo aflojan Ya que hayan aflojado Lo sacan Lo que tienen que aflojar Ahora si quitan esto Porque va a caer el líquido Y ya que caiga el líquido Ya sacan la bomba Pueden tapar Esto con plástico Con algo Para que no salga tanto líquido Y si no Pues como quiera Tienen que sangrarlo Así Lo aflojan Ya que lo hayan aflojado Ahora vamos adentro Y aflojamos adentro Así para que no se desperdice Tanto líquido Ahora En la parte de aquí abajo Lo vamos a meter Y van a sacar Fíjense bien Ahí tiene un seguro Ese seguro lo van a sacar Quitan el resorte ese Para poder sacar el pin para atrás Ok Ven Ya sacaron esto Ahora saquen el pin Este pin lo tienen que sacar de ahí Miren Ahí salió El pin ese lo sacan Y ya quedó libre Ahora aflojan los tornillos Dos excesos que están ahí Uno, dos, tres, un, cuatro Lo aflojan Y ahí va a salir Ok Ya sacaron los tornillos esos dos Ahora lo vamos para afuera Ya esto ya está libre Ya va a salir ahí Ya se mueve Vamos para afuera Y lo sacamos Ya que está ahí Lo vamos a jalar ahora Ahí salió Y lo mueve un poquito Para que pueda salir Así No hay ningún problema No hay ningún problema Lo sacan así Y así Y así de esa misma manera Vamos a meter el otro Allá adentro Este es el laquecito Que ustedes van a sacar Este Y el pin este Ustedes lo van a sacar Allá adentro Ahora lo van a meter De la misma manera Acuérdense que esto Va para este lado aquí Para que ustedes lo puedan ver aquí Así lo meten Ya que lo metieron ahí Ok Ya le ponen los tornillos De ahí Ven que aquí no le he puesto El pin todavía Pero ya le ponen los tornillos Apreta los tornillos De allá primero Para que apriete bien Después vamos a poner El pin aquí Y el resorte Ok Ahora meten El pin El pin aquí Para que ustedes vean Como va Lo meten Y ahí va a salir El pin Así Ok Ahora ya meten Este pin Ahí Ya salió Ya salió Le meten el laque aquí En esta parte de aquí Y de ahí le ponen el resorte Pero necesitan meterle Su laquecito En esta parte de aquí Así Para que quede bien Para que ya no se safe Y así no tengan ningún problema Ustedes Ahí está Ya ven Ahora meten El resorte En esta parte de aquí De aquí Por acá Y ya Lo jalan Y lo traban ahí Y ahí va a quedar Eso lo pueden jalar Con unas piezas Así Y los tiran Para que quede bien Ok Ya le puse el resorte Ya le puse el laque Ahí ya está puesto Ahora vamos Y terminamos De armar allá afuera Porque aquí ya está armado Ya el pedal Ya está armado Ahí vamos por afuera Ok Ahora van a meter Este aquí Así Y le van a poner Sus tornillos Y una vez Sus tuercas Y lo van a apretar Antes de poner Las mangueras Porque así No hay problema Le ponen las tuercas Y lo apretan De una vez Ok Lo apretamos Al otro lado Ya está apretado Entonces ahora Le vamos a sacar Eso Y vamos a poner La manguera Uno por uno Para que quede bien Esta manguera La vamos a jalar Para allá Si quieren Le ponen Atornillen Primero aquí Abajo La base Para que ya No se mueva La base Y después Le ponemos La manguera De arriba Estos tornillos Aquí Le van a base Ok Ahora le ponen Los dos de abajo Y lo apretas Ok Apreta Los de abajo Primero Y de ahí Vamos a apretarlo De arriba Como quiera Siempre que cambiamos Esto Ok Ponen esto Ahorita Ya que ponen Eso Van a regresar Esto aquí A su lugar Lo van a regresar Y lo van a poner Ahí Ahí Ya que lo colocaron Ahí Ya lo abrochan Ese Quedó Entonces Ahora Ya como quedó Ese Ahí Ahora Le van a poner La manguera De allá Y aquí Le echan un poco De agua Porque cayó Un poco De 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 frenos Líquidos Y ya quedó Armado Ahí está armado Todo De esa forma Es como se pone El booster Ahora Se va a salir Cuando se desaire La llanta Van a empezar Para desaire La llanta Van a empezar Cuando desaire La llanta Van a empezar En la parte de atrás Del lado derecho Después de que empiecen Del lado derecho Van a pasar Al lado izquierdo De atrás Y del lado izquierdo De atrás Se van a pasar Para allá El lado derecho Y después aquí Cruzado Siempre cruzado Así Para primero Lo más lejos Después este Y después aquel Y el último Lo más cerca De esa forma Es como se desaire Alguien que les ayude Se desaire Y de esa forma Se hace Bueno mi gente Ahí les dejo más Un videíto más Fácil y rápido Cómo ustedes pueden Hacer su mecánica Este es un video Cómo cambiar el booster De los frenos Denle like Suscríbanse Compartan Déjenme su comentario Abajo Para que ustedes Me puedan ayudar Cuídense Y nos miramos a la otra